¡Siii! Buenas de Pixar Prato, estamos en un nuevo vídeo de Binding of Isaac Afterbirth y hoy vamos a hacer un nuevo reto, un nuevo desafío, veremos a ver cómo sale no lo he probado, veremos a ver si es lo suficientemente difícil o si no está a la altura realmente de ser llamado desafío el caso es que... tengo la garganta un poco meh pero bueno, el caso es que nos vamos a jugar con tecnologías y vamos a ponerlo así rápido para que lo veáis tengo el dado, lo cual me podría haber quitado porque no lo voy a usar, pero bueno veis que tengo 6 ítems, son básicamente los 2 Robo Baby, el normal y el 2.0 tengo Tex 1, Tex 2, Tex 5 y Tex X vale, así que... eso es el RAM, vamos básicamente con tecnologías, se aplican todas entre ellas y todo esto, el RAM es láser básicamente, no sé por qué aparece un trozo pingue verde por ahí ahora, os recuerdo primero que si os gusta la serie, esta de los retos, podéis apoyarla dejando un like en el vídeo sigamos a mis likes, yo creo que mis likes es un número razonable, mis likes y hago el próximo pronto, lo más pronto que pueda y como siempre, por supuesto, me podéis dejar en los comentarios los desafíos los que ya hayáis puesto, por favor, un desafío en el vídeo anterior, no pongáis el mismo en este, ¿vale? porque me he leído todos los del vídeo anterior y cogeré algunos todavía y tal este mismo me lo han dejado en el vídeo anterior, ahora mismo no recuerdo quién, han sido varias personas pero eso, por favor no me dejéis, los que ya me hayáis dejado, lo repito, es que lo haréis porque había casi 500 o más de 500 comentarios en el vídeo anterior, ¿vale? los que ya hayáis dejado un desafío en el vídeo anterior, no pongáis el mismo en este o revisadlo a otro a ver si ya alguien ha pedido dentro de lo que podáis, ¿vale? si sabéis que un desafío ya ha sido pedido, no lo pidáis ahora por favor, que si no hay un montón de comentarios me vuelvo loquísimo, no me da tiempo a leerlos todos fuera de eso, eh... ta 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 creo que nada más, no tengo nada más que decir, vamos a comenzar el desafío ya sabéis que los desafíos, que también me habéis dicho mucho, que yo lo dije en el vídeo anterior la regla especial del desafío es que yo empiezo con lo que empiezo y no puedo coger absolutamente ningún ítem más puedo coger llaves, puedo coger vidas y puedo coger espilduras y cartas, ¿vale? pero no puedo coger absolutamente ningún ítem más, aparte de los que ya empiezo tengo el dado arriba, que no lo voy a usar, pero ahí está y yo creo que ya está, que no tengo nada más que decir el mod de las stats lo tenéis ahí a la izquierda, veis que aunque tengo un objeto bastante chulo tengo muy poquito daño por el efecto de test 2 así que a ver si podremos o no podremos hacernos el run y ya fuera de eso creo que no tengo nada más que decir de verdad bueno, sí, el mod de los stats, lo tenéis en la descripción Missing Hat 2, que es que está en los vídeos en los que lo digo, me lo preguntáis Missing Hat 2 en la descripción que para instalarlo es muy fácil, descargáis, descomprimís y ejecutáis, fácil y ahora vamos ya, que el tiempo apremia y hay que hacer un run bonito vamos a comprobar que todo esté grabando como siempre un poquito antes todo está yendo a la perfección me parece, sin ningún problema así que vamos ya a tirar para adelante con el run ya sabéis que yo decido a por quién voy lo normal es que vaya por Blue Baby o algo así pero yo puedo decidir a por quién voy tranquilamente bueno, los primeros pisos obviamente son bastante más fáciles de lo que son el resto de pisos pero luego se va a ir complicando no voy ni a entrar, ¿para qué? para que haya un pedazo de objeto y me dé pena anda, 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 paso también recordad que el fuego quema así que hay que tener mucho cuidado con el fuego mira, allí hay una Special Roku por favor, vida ay, sí, te quiero me encanta la la TXX, tío la TXX es ya sabéis que es de mi item favorito y que me puede ayudar aunque, joder, que tengo el cable del mando aquí pillado vale, perfecto aunque me vaya a costar o tenga poco daño la TXX puede ayudar mucho, tío eso está muy de puta madre se nota mucho el poco daño que tengo pero bueno, yo creo que puedo salir adelante con toda esta tecnología la TXX sí atraviesa por lo que estoy viendo las cositas bueno mira, mira tú que bien vale si me salen así todos los bosses fácil oh, qué pena, tío, el pijama es full vida o sea, no es un item de nada que me aporte stats pero es un item no puedo cogérmelo son mis propias reglas no es cosa de romperla ahí estamos wow, las buenas rocas marcadas al principio, tío hija de puta tengo la garganta un poco destrofada de verdad y no sé por qué creo que es porque últimamente estoy grabando con muchos vídeos porque como me voy de vacaciones ahora y tal pues tengo que dejar preparado es que tengo que dejar como para dos semanas o algo así creo más o menos sí, sí, aproximadamente y ya casi estoy de hecho todos los vídeos estos los tengo grabados se me falta grabar Skyrim pero Skyrim como que lo puedo grabar en un día que es lo guay que me puedo poner guay, chaval, que guay me puedo poner y grabarlo tranquilamente en un día todo vamos, el poder tecnológico el poder tecnológico bueno, muy fácil estos primeros pisos que habéis en el desafío anterior por si queréis verlo tenéis la lista de producción en la descripción y también por el canal la podéis encontrar wow, speedups, bien el desafío anterior no sé si lo recordáis pero morí en fui muy bien obviamente también todo el rato pero acabé muriendo en a ver si me acuerdo como en Isaac en Isaac que morí se va haciendo más complicado según avanza y entonces hay que hacer cuidado, vamos a entrar como me duele eso el vuelo, tío con lo que me gusta a mí el vuelo con lo que me gusta a mí poder volar, macho vaya, que entra igualmente por por el tema de de si había corazones negros o algo que pueda haberlo como aguantan los jodidos, tú vale, perfecto sin problemas por ahora se ha avanzado bastante cómodo la verdad no hay no hay gran impedimento a la hora de avanzar chiquitos ahí todos me cago en que vuelvo loco, eh ah, hijo de el problema es calcular bien el tiempo que tarda un láser en cargarse vamos a entrar a la tienda a ver si hay corazones azules perfecto a ver si me voy sin coger nada sin querer por supuesto en algún desafío ya se me ocurrirá alguna regla especial como por ejemplo se me acaba de ocurrir así sobre la marcha, tío eh tener ítems de tienda y de cosas de la tienda y no poder coger ítems de ninguna sala de tesor ni nada tener caos y cosas de tienda y de dinero y tal y básicamente todo comprarlo en la tienda como que incita a hacer el Breaking Run ¿no? pero al principio puede ser un poco más costoso fácil fácil y sencillo como veis además los desafíos los estoy jugando en difícil en el anterior no sé si los jugué en normal yo creo que sí los jugué en normal pero esto estoy jugando en difícil porque total o sea me van a petar igual es muy fácil al principio es todo muy sencillo todo sonrisa y diversión hasta que alguien se parte un diente vale hay que buscar más corazoncitos azules hay que ir bastante recargado de vida para cuando avancemos que luego es donde viene lo complicado por suerte limpiar sala no es un gran problema porque ya faltaría encima ¿sabes? pero me está doliendo el dedo de apretar la mierda esta tú madre mía porque claro tengo que apretarlo y soltarlo todo el rato para para calcular bien para sacar tecnologías pequeñas y poder despegar así mucho y bien muchos españoles y muy españoles te mueres o cuánta tecnología tío tú 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 me ha faltado me hubiera expuesto el de las lágrimas perseguidoras ¿no? como el desafío este que ya está hecho pero yo creo que así mola más el computer el computer savvy que se llama que mola un montón ese desafío es súper divertido es súper fácil es dos desafíos más fáciles del juego yo estoy haciendo desafíos similares tampoco variaciones que pueden claro la diferencia con los desafíos del juego en sí es que con las reglas que yo he creado no puedo coger ítems adicionales en los desafíos del juego aunque no haya salas del tesoro que en un par los hay en un par hay salas del tesoro pero aunque no haya salas del tesoro hay salas de boss y salas de demonio y tal es que muchos me decís tío hazte el desafío como de de puris sin coger ningún ítem como hay ya uno hazte lo aquí para nosotros y digo es que no es lo mismo en de puris de aquí del juego puedes tener salas de demonio y salas de de boss y te pueden tocar cosas chulas y creo que era hacer corazón si no me equivoco pero si yo me voy a intentar hacer corazón sin cogerme absolutamente nada todo el run puedo morirme del asco lo garantizo puedo morirme del asco muy fuerte uy hija puta al final me ha dado pues ya está vamos a poner boss ya que es esto adicto no me afecta de nada mira la cara que se me ha quedado ahí de dar one vale vale uff voy a acabar con el de un poco destrozado después de este run tío que haces tonto polla que te reviento tonto polla es un tonto uy me ha dado hijo puta sale de demonio de ángel vale corazones please nope hay un rosario que me haría también cogérmelo porque no da otra cosa que vida bueno me da lo de que sale más biblias y tal que no me sirve para nada pero vaya mierda tío había bueno había fuegos azules eso no me he fijado podría haberlo reventado tarde hijo puta tarde casi irá uuuh las estrellas que útil que inútil que inútil molaría que en los comentarios también me dejaseis una puntuación para el desafío en plan como lo habéis visto de dificultad de una escala de 1 a 10 por ejemplo los hay más difíciles que otros yo creo que este puede ser bastante normalucho no es lo más difícil que uno se puede echar a la cara obviamente lo más difícil es ir con nada y encima quitarte stats ¿sabes? podrías ir así y decir pues te tienes que hacer a hash disparando una lágrima cada minuto y que la lágrima haga 0,1 de daño yo que sé o sin disparar simplemente lo tienes que matar del susto te imaginas matando a hash del susto ahí tienes que darle susto hasta que se muera o tienes que pelear con este que se canse bueno podría jugar está lo del run pacifist que no puedes atacar bueno puedes atacar pero no no haces daño que ahí podría molar veamos que es esa píldora la píldora del día después mierda ya no puedo pasar por ahí me he cerrado a mí mismo el camino vamos a ver que es esta píldora lock up no está mal lock up me voy a guardar el the wall para cuando vea que estoy en una situación un poco más comprometida vamos a reventar llego a las dos no solo a una que mal open your eyes que estoy real con la canción de otro día juez 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 mucha batería pero no puedo usar ninguna y el cable da del mando os digo cuando se me enrolla con la silla tío es un coñazo muere vamos a ver que hay por aquí no es que tío bueno venga sí es una sala sencilla a lo mejor puedo pillar cosas worth no no mucho la verdad no 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 parece que y encima me han hecho daño a lo mejor ha sido anti worth esto he pillado monedas y tal pero que feo veo esto yo que mal lo veo voy muy bajito de vida y por aquí ya es más difícil salgan rocas especialus por lo menos yo no estoy viendo ninguna sé que es más difícil fijarse pero estoy como intentando verla me habré saltado alguna siempre me salto hostia puta y me da hijos de puta me cago en su me cago en su vida tío muere y otro no puede salirme vida en serio temperanza mmm hijas de puta menos más que las tets no se ven afectadas por la mierda de esta que te absorbe aquí está el boss ya ¿qué boss es? no caigo ahora mismo en que boss es ah mira si me dispara lo veo faltaría más encima ¿sabes? vida please no no es vida gracias eh sala please ah ahora me lo cogeré y boss vale boss sencillo hijo de puta hijo, 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 hijo la persecución es esta incansable muere anda me has dado dos veces cabrón ni vida me suelta el desgraciado el perro vamos a ver si puedo curarme en algún lado aquí me puedo curar un poquito yo creo que con esto de basta hay que encontrar el medio corazón más bueno, vamos a explorar un poco este es fácil o sea, es que a lo mejor me sueltan no nadie me va a soltar medio corazón por aquí no nada, nos llevamos esto y nos vamos uff me veo regularcillo, eh me veo regularcillo uff estoy sin llaves casi y sin cosas que cuanto más avanzan más jodido, eh obviamente, ¿no? y como voy con poco de daño y tal me duele un poquillo la cabeza también pa' que voy a engañar a dark market lays under your feet pa' que luego sea mentira encima como siempre hijo, puta uuuh 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 oh dame en serio híjole nada de vida me vais a dar ¿nada? son malísimas personas en serio puta mierda y ahora contra más, ¿sabes? pa' que me salga la la roja, macho te vas a reír cuando me salga la roja lo que sí tengo que coger obviamente es por la roja de negativo, ¿no? pero joder tío mira, la azul la azul no está nada mal la verdad sencillita dentro de lo que cabe cuidado casi me da con mucho cuidado, ¿eh? con mucho cuidado no quiero que me den quiero que salga sala y que me den vida dentro de la sala corazones azules, please sí, tengo que concentrar ahora mismo, ¿eh? porque esto se está poniendo jodido vámonos hija de bueno, por lo menos me ha soltado un corazón azul por la roja de negativo yo voy a decir cuál me gusta más la verdad es que prefiero el negativo no os voy a engañar me duele un montón el dedo, tío wow wow amazing uff paso paso, paso, paso paso coño, que hay dos de Brinton aún su puta madre me van a matar, ¿eh? esto esto va a acabar mal voy a acabar muertísimo requete muertísimo además voy a tirar de wall aquí ya, ¿eh? es cuando me empiezo a ver regular es hora de ir tirando de wall vamos a abrir esto uff sí señor un poquito de vida que nunca viene mal oh dios uuuh no sé cómo me ha dado eso ay dios santo se pone jodido el asunto con tranquilidad con toda la calma chicha del mundo no hay prisa es que no hay prisa no hay prisa ninguna vamos a la sala secreta por aquí que no sea la fea que no sea la es la fea y encima dos una placenta que no puedo coger también siempre está mal o sea siempre está bien madre mía placenta plox justicia la justicia llueve desde ya suficiente vamos a darle aquí tranquilamente porque si no vamos a simplemente así porque este a veces hasta mejor tío ay dios mío ay dios mío que explota todo uff las necesito las dos tengo que ver que son hostia chaval ayuda wizard no relax me da igual mister fred bueno vamos a matar primero a los compañeros y luego ya nos encargamos de los ha soltado alguno pero no sé desde aquí no debería tener problemas contra él desde esta esquina así que aquí me voy a quedar la 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 creo que le hago más daño así ah no o si espérate siento uno gordo de vez en cuando mojo un gordo de esto más vida que no puedo coger y una pala que tampoco puedo coger que lástima ellos un ran también así molaría solo con pala y tal una hacha oscar y una pala y espilunki y tal excavador experimentado vamos a ver que me das tú un poco de vida vale para no pasarlo tan mal este piso no está mal más vida vale este piso debería poder aguantar más o menos ay dios ay dios tararara taram casi me pincho wey sin querer queriéndolo hijo de puta jajajajaja yo me río un montón si todos nos rímos un montón son dos ¿no? si no me equivoco y son dos uff los tentaculillos esto es lo que aguantan chaval ay dios que es a la más fea vale ya vale no me está dando de esta gente vida lo cual tampoco es que me interese mucho tener más vida o sea tengo a par por atrás para pillarme vida y tal así que y a estos tontos pollas puedo matarlos desde aquí ya saldrá ya pesado mira medio corazón bien medio corazón está bien uy que vienen a por mí dios uff que dolor de dedo desde luego no recomiendo este desafío a nadie ahora me preguntaréis también lo estoy viendo como te ponen los objetos para empezar como no lo pone en la descripción ni lo he dicho mil veces ya verdad yo las cosas que las ponga en la descripción la verdad es que ya no las respondo en los comentarios porque las preguntas que se me hacen muchas veces pues las acabo poniendo en la descripción para que no sea para que miréis cuando entro un vídeo personalmente yo tendría escogido vida antes de entrar aquí pero bueno yo cuando entro un vídeo lo primero que hago es mirar en la descripción si tengo alguna duda sobre el vídeo que bien que voy a morir eh esperate un segundo me pica un montón la cabeza dios que nervios tensión a tope tu 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 no me caes había apagado la cámara pero no ay dios ay dios ay dios no 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 lo había visto no dios por qué otra vez no tío joder cómo se ponen los desafíos según vas avanzando macho ay es que llega un momento que no puedo sacar el daño ni lo que necesito tío pa dios y la vida y tal y la resistencia y la movilidad esto es para que veáis que hacen falta muchos tipos de stats para diferentes situaciones pero es que oh dios mío no pero bueno no ha estado mal ya me decían los comentarios que tal os ha parecido y bueno por mi parte es que todavía dos de dos desafíos fallidos por ahora me cago en todo el próximo me voy a poner esto fácil para pasar ahí tranquilamente y decir que fácil es este juego como siempre en fin bueno espero que os haya gustado el vídeo ya sabéis si os ha gustado podéis dejar un like y un comentario ya sabéis todos los tipos de comentarios que os he pedido a lo largo del vídeo y nos vemos en el siguiente vídeo Death Pixel cierro